El Real Madrid sigue analizando qué opciones hay en el mercado para sustituir a Zidane. La situación es la siguiente. El plana del club blanco, Mauricio Pochettino, se dejó querer, pero tiene un gran problema que convierte el fichaje en una misión de extrema dificultad, Daniel Levy, presidente del Tottenham e implacable en asuntos de negociación, no dará ninguna facilidad para dejar marchar a un entrenador que firmó su renovación la pasada semana hasta 2023 y sin cláusula liberatoria. Este escenario complica, y mucho, la operación, aunque el Madrid insistirá por el argentino. Jurgen Klopp también cotiza al alza. Favorito para la afición, según la encuesta de ASS.com, y técnico de moda tras llevar al Liverpool a la final de la Champions, tiene contrato hasta 2022 y sacarle de Anfiel costaría alrededor de 32 millones de euros, tal y como informó este fin de semana la prensa inglesa. Y en los últimos días, Maximiliano Allegri ha cogido mucha fuerza. En Italia aseguran que el club blanco ya ha tenido una primera toma de contacto con la Juventus para intentar el fichaje del Deliborno, 50 años, que ya estuvo en los planes de Florentino en 2015. A continuación, analizamos los motivos por los que el fichaje de Allegri es más fácil que el de Pochettino y Klopp. Pacto de caballeros según pudo saber ASS, a diferencia de lo que sucede con Pochettino en el Tottenham y Klopp en el Liverpool, Allegri llegó a un pacto de caballeros con la Juventus por el cual le facilitarán la salida si llega una oferta irrechazable para el entrenador, excepto de la Serie A. Eso no implica que el Madrid no tenga que negociar con el conjunto italiano, Allegri tiene contrato hasta 2020 y no hay ninguna cláusula de rescisión, pero las relaciones entre ambas entidades son estupendas y se podría llegar a un acuerdo económico asequible para el club blanco. Ciclo acabado Allegri considera que su ciclo en la Juventus se ha terminado, algo que no sucede en los casos de Pochettino, con contrato recién renovado hasta 2023, y Klopp, su vínculo con el Liverpool es hasta 2022. Fichado en 2014 procedente del Milan, el técnico ha ido encadenando Scudettos desde su llegada. Su palmarés es incontestable. Ha ganado 4, con el Milan ganó 1, además de 4 Copas de Italia, 2 Supercopas italianas, una con la Juve y otra con el Milan, y en 3 ocasiones ha recibido el premio a mejor entrenador de la Serie A. Solo le falta un fogonazo en Europa, en la Champions. Por eso sostiene a su entorno que ha llegado la hora de buscar nuevas motivaciones en otro proyecto. Ganar la Champions La Champions es la obsesión de Allegri. El de Livorno ha rozado el título europeo dos veces en los últimos cuatro años. Llevó a la Juventus a la final de la Copa de Europa en 2015 y en 2017 y perdió las dos. La primera contra el Barça, 1-3, y la segunda, precisamente, ante el Real Madrid, 1-4. Pero es una espina que aflige al italiano. Y la directiva de la Juve lo sabe. Por eso, acordaron que le facilitarían la salida si llegase a las oficinas de Turín una oferta de un club que pudiera colmar sus expectativas. Para ello, no podría haber mejor destino para él que el Madrid. Estos tres motivos han dado fuerza en las últimas horas a la candidatura de Allegri para el banquillo blanco, aunque ni mucho menos se ha cerrado la opción de Pochettino. Su perfil gusta mucho en el Bernabéu. Entrenador joven, con una carrera fulgurante y habituado a manejar cracks, su filosofía es la de impulsar el talento de sus jugadores, no opacarlo. En una entrevista en la República, relató, el error más grande que estamos cometiendo los entrenadores es sofocar la creatividad de los jugadores y sin la poesía, el fútbol es un juego de ordenador. En Italia le ven sobradamente preparado para hacerse cargo del banquillo del Bernabéu. Galliani, expresidente del Milán y gran valedor del técnico cuando le fichó del Cagliari en 2010, no dudó. Cuando le preguntaron en Radio Monte Carlo por el interés del Madrid en Allegri, no soy ni la Juve ni el Madrid, pero está capacitado para entrenar a cualquier equipo grande. ¡Gracias!